Pero los otros han pagado, digamos, han tributado dando una parte, han hecho un plan de pago, Simeón, pero están ahí porque todavía la señora Venturini no les da la habilitación, que es la que ellos necesitan para trabajar, para ponerse en actividad. Y sin embargo, los otros, los que no tendrían en este momento, no están, digamos, dentro del cupo de los siete, están haciéndolo libremente a la publicidad. Entonces, no se entiende, Simeón, no se entiende en el sentido de que no se está llevando a la práctica, o digamos, haciendo respetar una norma, una ley, que es una ordenanza, ¿me entendés?, sobre la publicidad callejera. O sea, mientras todo esto sucede, continúan haciendo como era entonces la publicidad todos. Sí, también se plantea que esto no es una cosa de este momento, sino que hace mucho tiempo que viene esta modalidad o no respetarlo, porque hay una ordenanza que se la hizo en el 2001, con algunas modificaciones, pero del 2001 al 2009 pasaron ocho años y nunca se la puso en práctica. Claro, y no respetó. Y hay que ordenarlo. Y hay que ordenarlo. Y lo bueno... A ver por todo es bueno, pero no nos tenemos que, ¿me entendés?, traer lo malo para mejorarlo. Y lo bueno es que creo que esto de ordenarlo nació de uno de los mismos que realiza la tarea, ¿no?, Silvano. Claro, exactamente. Silvano. Sí, más allá que hay un cuestionamiento, porque la señora Venturini dice que el señor Silvano tiene dos vehículos, ¿me entiendes?, pero el tributo por separado. ¿Me entiendes?, que también se debería contemplar o ver, digamos, todo eso en una modificatoria que vendría para la nueva ordenanza. ¿Modificar la ordenanza? Es decir, cuando se dan estas situaciones, donde hay un vacío legal dentro de la ordenanza, ¿me entendés?, para una situación planteada en este momento. ¿Modificar, chicha, la ordenanza para llevarlo a nueve? No. Por ahí se puede dar, pero lo que yo digo que, bueno, como se venía manejando, es un caos, Simeón. De todas maneras... Con los ruidos molestos, con esto de que se les ha cobrado, ¿me entendés? De todas maneras, ¿se puede hablar de un acuerdo implícito hasta ahora en que no se le daría la habilitación a las dos camionetas de los boliches para hacer publicidad? No, hasta ahora queda firme la postura que hay que respetarla a la ordenanza con el cupo de siete, y los siete ya están, Simeón. Lo que ellos necesitan es la habilitación. Alguien me decía... Lo tiene que dar en conjunto, digamos, es la dirección de Bromotología, Secretaría de Gobierno y el Ejecutivo Municipal. Alguien me decía, Chicha, que este muchacho de nombre Walter, el nombre de Pila, no me acuerdo el apellido ahora. Sí, Lazarte. Lazarte, que él había pagado, creo que vecino tuyo también, o no. Vecino de barrio, vecino de barrio, sí. Sí, ahora no, creo. Ahora ya no. Bueno, Chicha, disculpá, fue una postilla que me metí ahí. Digo, Walter decía que él había presentado todos los papeles, que tiene verificación de vínculo y todo, pero... Él más o menos explicó, él presentó los papeles, pero no pagó. Claro, porque justo coincide el último día de pago, dice, con el día de fallecimiento del padre. Claro, pero seguramente después yo tuve una charla aparte con el director de renta, Simeón, y él cobraba por una, digamos, no una nota, sino como una certificación que le enviaba a Bromotología que se le cobrara. Sí. Y entonces, en ningún momento la señora Venturini dijo que había un registro ni nada, que es el cuestionamiento que yo creo que a vos también te lo comenté. Sí. Me parece anteriormente a este tema. Chicha, bueno, eso termina anoche con las reuniones, ¿cómo sigue? No, no, no termina. No termina. No, no, no termina. Recién comienza. Exactamente, pero lo que pasa es que hay que habilitar a las personas que pagaron en su totalidad o las que hicieron un plan de pago, porque las que hicieron un plan de pago, recibieron esto, están en condiciones de hacerlo. Ahora, que haya una cláusula donde diga, bueno, el plan de pago es por 60 días, por 90 días, no especifica ahí, ¿me entiendes? Pero ellos ya tributaron una parte del pago, Simeón. Entonces están en condiciones de tener derechos. Perfecto. Y entonces ahora tiene que volver al Ejecutivo, ¿cómo va a ser esto? Y ahí es. El Ejecutivo tiene que actuar con la ordenanza. La ordenanza dice el cupo de 7 y hay que respetarlo a los 7. Pero en el grupo de los 7, según cómo estaba la ordenanza, y yo ya lo hablé a esto con vos en el aire la otra vez, ¿te acuerdas? ¿Está permitido que Silvano tenga los dos vehículos, según la ordenanza? Claro, porque ahí no dice tampoco si una familia puede tener los 7 vehículos. Por familia es uno. Ahora, si la señora Nerea Villarreal está haciendo, ella no está viviendo, no es un medio de vida la publicidad, ¿me entiendes? Ella hace una publicidad de su propio negocio, ¿me entiendes? Sí. Publicita su propio producto, porque tiene los medios, porque puede tener un vehículo, porque puede montar un equipo, ¿me entiendes? Sí. Y bueno, pero las otras personas, las que tendrían que estar habilitadas, ellas tributan, viven de la publicidad, y que hace mucho tiempo, yo los conozco a cada uno de ellos, y hace muchísimo tiempo que están haciendo... Lo que están dentro de los 7, ¿todos tienen la verificación del vehículo hecho? Sí, por lo menos los que estuvieron presentes, no estuvieron los 7, pero ellos dieron fe de que es así. Chicha, ¿quiénes no estuvieron? ¿Eh? ¿Quiénes no estuvieron? Mirá, no tengo el listado aquí, pero el que estuvo fue Silvano, este muchacho Juárez, y el otro muchacho que tiene un Citroën, un autito Citroën, Juan. O sea, Juan, estuvo Silvano, estuvo la gente de Becerra, yo lo vi a Julio y al hijo, a Leo. Sí, Becerra también estuvo, sí. Y estuvo... En Juárez. Juárez, Puni, Kuni. Sí, sí. Faltarían los otros 7, que creo que hace mucho tiempo... No, los otros 7, no, pará. Los otros 3, perdón. Los otros 3. Creo que Cajal es el que ha pagado en su totalidad. Después hay otra persona que dieron el nombre ahí, que nunca tuvo actividad en la publicidad. Me hablaba alguien por ahí, alguno que siempre se considera sabión, siempre hay uno, no de ellos, vecino, me dice que si por ahí alguno se pone en caprichoso y presenta abogados, que no se le puede limitar la libertad de trabajo a la gente. No, si no se le está quitando libertad de trabajo. ¿Cómo es? ¿Cómo es, Chicha? Eso lo expresa y lo plantea la señora Villarreal, que le están quitando libertad de trabajo. No, no es libertad de trabajo. A ella no se le está quitando libertad de trabajo. En todo caso, se está llevando, está haciendo respetar una ordenanza. No entra dentro del cupo. Esto recién comienza y cómo entonces va a haber otras reuniones, supongo. Seguro que sí. Nosotros desde el Consejo queremos que esta gente que ya ha tributado, ha dado parte, se ponga en actividad lo antes posible. Ellos tienen tarea, ¿me entiendes? Tienen servicios para cumplir, digamos, y no lo pueden hacer porque están trabados en la habilitación. Y otros que no la tienen, no están dentro de los siete y están haciendo publicidad. ¿Ustedes están consustanciados? Actuar en consecuencia desde Bromotología o desde el Ejecutivo. ¿Ustedes están consustanciados entre los concejales, digamos, en que se va a quedar la ordenanza como está y la tienen que hacer respetar así? Sí, una mayoría. La mayoría, bien. O sea que por ahora modificación, nada. No, pero es pronto. Corazoncito, yo sé que estás ocupada. Te conozco cuando te haces así, cuando hablas medio raro y te estás ocupada. ¿Algo que quieras agregar de la función? No, Simeón. ¿Sí? Sí, mucho, pero bueno, lo hacemos la próxima semana si lo quieres. La concejal dice, y con esto termino. La concejal no pudo hacer nada para retirar los escombros que dejaron los municipales de la casa que se cayó el techo por la roca y 9 de julio. Pregunta al 051. Estoy en eso. Estuviste. Por eso cuando vos me das la... Claro. ¿Sabés del tema? Está incluido dentro del trámite que se ve. ¿Sabés del tema? ¿Sabés? Sí, sí. ¿Te estás ocupando? La roca y 9 de julio, sí. Te mando un beso. Un beso a vos, señor. Feliz fin de semana. Bueno, gracias. ¿Te gusta Folclore, chicha? Sí, mucho. ¿Y nos vas a ir a ver hoy a Toledo, acá en La Peña? Ahí. ¿En serio vas a estar? Sí, sí. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Chau. Un beso, si me hagas. Chicha. Chau, nos vemos ahí. Qué lindo, nos vemos. Bien. Vamos con el sorteo. Nos vemos con el sorteo. ¿Cómo va a estar eso? Beto, subime el volumen del micrófono que me alejo, me acerco. Epa, cómo estamos con el tiempo, Beto. Van a ganarse la mesa en la parrillada para cuatro personas para el día de hoy en la Peña de Chani, que va a estar actuando Marcelo Toledo. Está confirmadísimo la presencia de Marcelo Toledo.